... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando me ven que estoy sentado es que tenemos un invitado y siempre tiene que ser un invitado muy importante. Y los acontecimientos en pleno desarrollo tienen que ver nada menos que con Petroleo. Así que tengo el honor de presentarles a Fernando Travieso, economista, magíster en ciencias políticas y un currículum de esos de enmarcar, pero que no caben en la presentación porque vamos al grano. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Walter Uno. Y, además, es un gusto no tener que andar enfluzados y poder dialogar como alten camaraten. Bueno, ojo, camaradas, como siempre dijimos, no tiene connotación política. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Vayan entendiéndolo de una vez. Bienvenido a bordo. Gracias. Estamos en un momento, cuando no, sumamente interesante, fluido, en el descarado intento de controlar las riquezas petroleras de los demás por parte de las grandes potencias, en el bajarse los pantalones por algunos para recibir protección, desde el punto de vista venezolano, República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo ves hoy la situación? Es un conflicto entre las transnacionales petroleras que tienen un operador, que es el gobierno estadounidense, que recibe instrucciones directas de las grandes transnacionales petroleras que están agrupadas en la API. El API, que también sirve para clasificar los crudos, agrupa las 400 empresas de petróleo y gas más importantes del mundo que elaboran, que prestan servicios dentro de los Estados Unidos. Así que logrados API, detrás de esa silla hay algo más, mucho más interesante. Fueron los que lograron que les redujeran los impuestos ante el Congreso norteamericano, un lobby de un poder gigantesco. Claro, porque como nunca ganan suficiente, había que reducirles los impuestos a los pobres. A los pobres petroleras. Entonces, las transnacionales, que es lo mismo que decir, las familias más ricas y poderosas políticamente del mundo, contratan, se manejan en función de tanques pensantes. El primero viene de 1921, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, de Foreign Relations, en Nueva York, de la familia Rockefeller, que agrupa actualmente a los 15 últimos secretarios de Estado de los Estados Unidos, los últimos jefes de la CIA y los últimos jefes militares. Ahí se estructura la política que sigue el gobierno de los Estados Unidos y que aplica la Embajada y sus servicios de inteligencia, que en el caso venezolano es el control de las reservas de petróleo, porque sus grandes transnacionales, comenzando por ExxonMobil, ConocoPhillip, están agotando la suya. Por ejemplo, ExxonMobil es la transnacional petrolera con más reservas en la bolsa de Nueva York. Pero si tú la comparas, según Petrolo Inteligen Weekly, un organismo británico privado, que se encarga de suministrar la información sobre la bolsa de valores, la ExxonMobil solo tiene el 4% de las reservas que tiene PDVSA. Y según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la Security Chain Commission, el valor de una petrolera está en sus reservas de petróleo y gas. Es decir, las mayores reservas del mundo, eso nadie lo discute, las tiene Venezuela. Indiscutible. Y estos cuartos bates de las grandes ligas tienen un mínimo a escaso, cercano a cero control de lo que tenemos nosotros. Sí, están a nivel de agotamiento porque tienen una tasa de reemplazo negativa. Tasa de reemplazo, explícalo. Es decir, extraen de las áreas que ellos manejan mucho más petróleo del que consiguen el nuevo descubrimiento. Es por eso que su política se ha direccionado, o la han direccionado los tanques pensantes, dado que no consiguen nuevas reservas, explorando al control de las empresas estatales de petróleo de los países con grandes reservas. Entonces, los principales objetivos, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak. Y eso nos explica el proceso de privatización que va a ser el reino de Arabia Saudita del 5% de las acciones de Saudi Aramco, que es su compañía estatal de petróleo, que van a salir a bolsa en venta hasta ahora en la bolsa de Nueva York. Y nos explica también por qué el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permite juzgar al gobierno de Arabia Saudita por parte de quienes perdieron familiares en la voladura de las Torres Gemelas en la caída, pues en el acto terrorista de las Torres Gemelas, les permite... Quien haya perdido un familiar puede demandar ante los tribunales al gobierno de Arabia Saudita. Entonces, imaginemos que un tribunal declara culpable al reino de Arabia Saudita por el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Entonces, Arabia Saudita reacciona y va a sacar a la venta el 5% de sus acciones de Saudi Aramco y el primer viaje que hace el presidente Trump al exterior es al reino de Arabia Saudita, un cambio total de política. O sea, toda la política, bueno, es que ahí no manda a Trump, ahí manda el secretario de Estado que representa el lobby petrolero, Tillerson, Tillerson, el expresidente de la ExxonMobil. Entonces, ese es el conflicto que tiene Venezuela, es un conflicto, desde mi punto de vista, en términos prácticos, Walter, en términos prácticos, entre las transnacionales petroleras y un gobierno revolucionario, pero las transnacionales ven como el verdadero enemigo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la defensa, la capacidad de defender en términos reales la soberanía nacional. Entonces, un conflicto entre las familias más ricas y poderosas del mundo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la estructura cívico-militar de defensa que tiene la nación venezolana, el Estado nación venezolano. Ese es el conflicto. Y dentro de ese conflicto viene la estrategia que diseñaron los tanques pensantes, que es en el año 98, crear a través de un cheque de PDVSA, que en realidad es la meritocracia, y la meritocracia fue creada por las transnacionales con un acuerdo con Carlos Andrés Pérez en el año 76. O sea que cuando la meritocracia actúa es con permiso, o por orden de las transnacionales, o cuando actuaba, y guiada por el gobierno norteamericano y la embajada venezolana de los Estados Unidos, crean los partidos de laboratorio, que es primero justicia y después voluntad popular. Son partidos de laboratorio que sustituyen a Dey Copey, que eran estructuras ideales para el combate a la expansión del comunismo, la socialdemocracia, el socialcritanismo, por partidos vacíos ideológicamente cuya función es llevarlos al poder como un mecanismo para el control de los recursos naturales. Es decir, más que partidos políticos, son el lobby metido en casa. Genial, o sea, hay que reconocer que han sido muy inteligentes los tanques pensantes y las transnacionales petroleras. Bueno, yo estudié en la que fue la escuela de los Kennedy, la Fletcher School of Law and Public Diplomacy, el papel de los lobbies en la toma de decisión en la política exterior de Estados Unidos. Un curso itinerante, petróleo, Texas. Excedentes agrícolas, vamos a yoga. El negocio con el Pacífico, vamos a la Universidad de California, recorrimos de costa a costa aquello. Cuando terminó el curso, por supuesto, la visita al Congreso y a la Casa Blanca, y cena, almuerzo que se transformó en casa y cena, en despedida, precisamente en el penthouse de las Torres Gemelas, ¿no? Y el resultado es que al terminar el curso, dos lobbies que son fundamentales no figuraban allí. Y uno era el lobby tecnológico-militar-industrial, que es fundamental, y el otro el lobby de la poderosa política exterior del Estado de Israel, que en el área del petróleo del Medio Oriente es la base operacional, la aliada automática de Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Pero fíjate, muy interesante lo que tú estás diciendo, pero recordemos que Alemania en la Segunda Guerra, a pesar de su superioridad tecnológica, de su aparato militar, cuando fallan los campos de petróleo de Rumanía, no le queda más remedio que abrir el frente en Stalingrado para llegar a las zonas petroleras de la Unión Soviética, hoy en día de Rusia. Grave error, ahí acabó. Claro, pero si hubieran tenido petróleo... No los para nadie. No los para nadie. Porque tecnológicamente estaban por encima. Claro, entonces el petróleo va primero que la tecnología. Dicho por la Universidad Pública de Nueva York, a través de una investigación del profesor Hall, que diseñó lo que es la tasa de retorno energético, que te mide la calidad de las diferentes... Aclaremos muy bien, para el público estándar, cuál es el concepto de tasa de retorno energético. Te mide el diferencial, por ejemplo, en el caso de petróleo, cuánto tú tienes que invertir en energía para diseñar la estructura, para poder extraer petróleo, versus con la misma cantidad de energía, cuántos barriles lograste sacar. Por ejemplo, cuando comenzó Rockefeller, por un barril de energía, un barril de petróleo de 32 grados api tiene 5.400.000 BTU. Entonces, con esa cantidad de energía empleada en un campo, se lograban sacar 100 barriles. Eso fue lo que creó el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la industrialización actual, y las altas tecnologías por el excedente que hay en la extracción de petróleo, y ese excedente de energía que va a la sociedad. Entonces, el problema actual radica en que el agotamiento del recurso petrolero no tiene un sustituto de igual calidad. Las energías alternativas es una creación de las propias petroleras para ocupar nichos de mercado para cuando a mediano plazo venga el declive de la producción. Entonces, en ese panorama, Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, tomando en cuenta nada más el 20% de la cantidad de petróleo bajo tierra en la faja, lo que se llama factor de recobro. Aún tomando nada más que el 20% de lo que tenemos bajo tierra. En la faja petrolífera del origen. Somos la mayor riqueza petrolera del planeta tierra. Fácilmente, de este planeta. Y, por ejemplo, los propios norteamericanos, la administración de la energía dependiente del Departamento de Energía de los Estados Unidos, dicen que el factor de recobro como mínimo debería estar en 40%. Eso haría, según ellos, que Venezuela tiene tantas reservas como Arabia Saudita e Irán juntos. Y estamos a 4 o 5 días de navegación. Lo cual es sumamente importante. Pero hay un hecho fundamental, Walter, que es el agotamiento de las reservas. Dondequiera que estén esas reservas, ellos van a ir a buscarlas. Y, pongo como ejemplo, la privatización del 5% de Arabia Saudita. El valor es exclusivamente cuántas reservas tiene. No hay otro factor, Walter, que hayan tomado en cuenta. O sea, es un hecho objetivo. Y obligaron, en mi opinión, al gobierno de Arabia Saudita a colocarle 7,6 dólares a cada barril para sacar a la venta. Y, sin embargo, es la salida, el 5%, la salida a bolsa más grande de toda la historia. Entonces, tenemos PDVSA. ¿Por qué Arabia Saudita, para decirlo coloquial venezolano, se cala, porque esto es como calarse una bayoneta en el fusil, se cala ese condicionamiento? Porque necesita pagar protección. Bueno, todo comenzó cuando comenzó viendo los falsos positivos que le montaron a la familia real saudita, por ejemplo, en California. Uno de ellos, muy interesante, es un príncipe que estaba con unas damas y una de ellas comenzó a darle patadas y puertas, patadas a la puerta allá en esas gigantescas mansiones que tienen ellos. Y eso fue cubierto por los medios de comunicación. Ahí ya vimos que había una señal a la monarquía, porque eso no es normal. Sobre todo que es una gente que tiene la capacidad económica, evidentemente, para cuidarse de esos detalles. Han sido exquisitamente discretos. Exquisitamente discretos. Y esto se les escapó y fue un borrón de tinta china en un mantel blanco. Claro. Y después el involucramiento de ciudadanos del reino de Arabia Saudita, súbditos, porque es un reino, en el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y por último, dentro de tantas cosas, cuando el Congreso ya, en una jugada magistral, permite juzgar al reino por su implicación en la voladura de las Torres Gemelas. Es que los Estados Unidos, que no es Estados Unidos, Estados Unidos es un operador, un gobierno que recibe órdenes. Las transnacionales petroleras le dijeron al reino de Arabia Saudita, la relación que hemos mantenido de seguridad de suministro ya no es suficiente. Yo necesito registrar en la bolsa de valores, Nueva York, Londres, sobre todo en Nueva York, por nombrar algunas, las reservas de petróleo como propias para apalancar el valor financiero de las compañías. Entonces, el agotamiento del recurso petrolero hace que relaciones que eran estables, donde le aseguraban suministro a Estados Unidos, ya no es suficiente. Ellos están pidiendo, las transnacionales, a través del gobierno norteamericano, la entrega de las reservas. Y esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela. 100% lo que está pasando es una desestabilización propiciada por todas las transnacionales petroleras occidentales. En este programa, pequeño acotación, pero no perdamos la línea esencial, que es impecable. En este programa hemos mostrado, y en este programa, porque soy el productor y presentador, he mostrado ángulos de la caída de las Torres Gemelas, donde se ve descaradamente una demolición autocontrolada. Porque tú ves los pisos que van explotando al mismo ritmo, pan, 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 este era el ritmo, pan, 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 y caen uno sobre otro. Después de la Segunda Guerra, un bombardero B-25, cargado de combustible, se metió sobre Manhattan, no vayó como salir, quiso hacer una pirueta entre los edificios, los muchachos que venían de ganar la guerra, y se tampó contra el Empire State, que era el edificio más grande. El Empire State sigue ahí. Las masas de los motores, que por inercia tenían mayor impacto, una atravesó, cayó en el penthouse del edificio siguiente, le arruinó el trabajo de toda una vida de un artista plástico, el otro cayó por el pozo de uno de los ascensores, y ahí está el Empire State. Tú me vas a decir que un avión a una masa como esa, en la que yo estuve y estuve en el penthouse, en los llamados Ventanas del Cielo, y el Viñedo del Cielo tenía una colección de vinos envidiables, me vas a decir que un avión derribó esas torres, cuando después de todo, y el incendio, y lo que se tiraban por la ventana, llega un momento en que empieza a fallar, y el video lo mostramos acá, todos ustedes lo vieron, piso por piso, pan, 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 a este ritmo, pan, pan, demolición controlada. Pero además, esas torres gemelas tenían un cerebro electrónico, en otro edificio situado a 200 metros, de 4 o 5 pisos, y ese también, que tenía todo lo que había ocurrido ahí electrónicamente registrado, pin, 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 y desaparece. Eso es un pretexto para ir a una maldita guerra. Es que fíjate, Walter, por lo que hemos... Y atrás de eso estaba el petróleo. Claro, pero cuando se crea la CIA, en 1947, y qué pasa en 1947... Plena Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra. Claro, comienza lo que se llama la Guerra Fría, pero el hecho objetivo es Estados Unidos se convierte en importador neto de petróleo. Claro, nadie lo dice. Cuando se crea el MI5 y el MI6, por parte del Imperio Británico, cuando el Lord del Admirantazgo Churchill firma el decreto ejecutivo, por llamarlo de alguna forma, que convierte la Marina de Guerra, de carbón, a petróleo de manera oficial. Ese es un temazo. Cuando la Marina Británica, que era la reina de los mares, hasta la Segunda Guerra, cambia del sistema carbón a petróleo, cambia todo el proyecto mundial energético. Claro, porque comienza en 1899, con una concesión que tenía la Shell, que el Transporting Shell, porque la Royal Dutch Shell nace en 1907 cuando se unifican. Estamos hablando de Holanda. La Royal Dutch, la empresa real de petróleo holandesa, con la Transporting Shell de Inglaterra. Pero la Transporting Shell tenía una concesión en Indonesia. Y comenzó a producir, sobre todo, y a transportar petróleo. Y al jefe de la Shell para la época, comienza, el jefe de la Shell comienza a hacer un lobby ante el Almirantazgo Británico para convertir de carbón a petróleo la flota de guerra, para el negocio del siglo. El Almirantazgo le contesta a la Shell que, sabiendo la superioridad del petróleo, infinita superioridad con respecto al carbón, ellos prefieren, se sienten más seguros, dependiendo de un combustible que tienen en su territorio, que de un combustible que no saben de dónde lo van a traer. Y es cuando la Shell ya le venía haciendo un seguimiento a la empresa nacional minera Petróleo del Táchira. No se había descubierto petróleo en Irán, que después fue un monopolio del ABP, sino el petróleo estaba en Venezuela. Repite eso porque las nuevas generaciones no lo han digerido. Bueno, Venezuela... El petróleo del Táchira ya entraba en la geopolítica mundial energética. Claro, es que el primer barril de petróleo producido en Venezuela es el primero de marzo de 1883, con el pozo Ureca. El sumaque, que nos los han querido vender como el primer pozo, o sea, es el pozo de la Shell. A eso iba. ¿Y qué pozo nombraste primero? El Eureca de la empresa nacional minera Petróleo del Táchira, primero de marzo de 1883. Anterior al legendario sumaque. Uf, 33 años antes. El sumaque es el primer pozo de una transnacional de la Caribbean Petroleum Company, que a su vez dependía de la asfaltera de Filadelfia, del lobby del asfalto, que había sido comprado por la Royal Docher. Entonces Gómez, cuando la Caribbean Petroleum Company invertía, Gómez creía que eran los norteamericanos y eran los británicos. Él tenía una predilección, pues, desde el apoyo norteamericano, que también... Quienes tumban a Cipriano Castro, fueron tanto los norteamericanos como los británicos, con apoyo alemán y de todo el mundo, el mundo entero, a repartirse las reservas petroleras venezolanas. Pero, fíjate, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Impresionante, claro, porque en 1902, fíjate, diciembre de 1902, 100 años con respecto al paro petrolero. Pero cuando vienen los británicos a controlar las reservas petroleras, saben que van a chocar con la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Se traen un aliado, el imperio alemán. Entonces hay que verle la cara. El imperio británico, la flota más poderosa del mundo, seguida por lo que pudiéramos llamar la segunda flota más poderosa del mundo, la alemana bloqueando las costas venezolanas bajo el absurdo de una deuda. Como si toda América Latina no tuviera deuda. Vinieron los británicos y los alemanes, apoyados por Holanda, Italia, por el mundo entero, a repartirse Venezuela. Vinieron por las reservas petroleras. Pero, como bien tú sabes, el lobby petrolero es sumamente inteligente, los tanques pensantes, ya han controlado la historia que se escribe en Venezuela. Entonces los acontecimientos cruciales en materia petrolero histórico, por llamarlo de alguna forma, han sido borrados, como la muerte de Carlos Delgado Chalbó, para ponerte un ejemplo, que lo matan porque creó una comisión en 1949 que tradujo la ley de Medina Angarita y la subida en impuestos de Romulo Gallego al farsí, el idioma de Irán, y al árabe, y lo llevaron a Arabia Saudista, Irán, y es cuando Mossadegh intenta aplicar el 50-50, el 50-50. Gran líder nacionalista Mossadegh. Y no lo dejan, no lo dejan, y él nacionaliza el petróleo y le da un golpe de Estado, que es cuando los británicos piden ayuda a los norteamericanos. Es el traspaso del imperio británico al imperio norteamericano, el poderío del Medio Oriente. Pero lo que es interesante, yo sé que a ti te va a gustar, Walter, es cuando se establecen relaciones de nuevo los británicos con Irán, y llega un encargado de negocios británicos, y lo espera el jefe de la British Petroleum y le dice, aquí quien lleva las relaciones con Irán somos nosotros, no ustedes. Entonces es la propia British Petroleum... Es más duro que el lobby que es legal y registrado en Estados Unidos. Ahí es el poder absoluto y sí. El poder absoluto, el poder absoluto. Y entonces BP invita al resto de las siete hermanas a una reunión para el reparto de las reservas petroleras iraníes. ¿Cómo va a ser el negocio? Estamos hablando de qué año, grosso modo. 54, es la reunión de BP y la caída de Mossadegh en el 53. Lo de Mossadegh fue descarado. Descarado. Absolutamente descarado. Y entonces hay un nuevo invitado que es el octavo hermano, la compañía nacional francesa de petróleo. Es cuando Francia crea una maquinaria petrolera lo suficientemente sofisticada. ¿Cuál era la compañía petrolera francesa? O compañía nacional francesa de petróleo. Entra el juego porque desde el tratado Sykes-Picot, en 1916 cuando se reparte en el Medio Oriente, los británicos le entregaron como áreas a Francia, precisamente donde no había petróleo, y se quedaron con qué? Con Irak. Donde estaban las reservas de petróleo. Y Francia la reclama. Por eso, como tú sabes, De Gaulle siempre decía que el grave problema de la maquinaria militar francesa era la falta de mecanización. Cuando él dice mecanización, es falta de su convertibilidad a petróleo, que tenía un atraso con la maquinaria alemana, los ataques rápidos alemanes. Los Panzer alemanes. Los Panzer alemanes. Que hicieron historia. Y ciertamente, De Gaulle era un gran estratega. Y, de hecho, cuando vino acá, tuvo algunas expresiones muy interesantes, ¿no? Cuando lo pasean por todo el complejo del círculo militar y los próceres y todo aquello, él dice, Francia, con todas sus responsabilidades militares, no tiene instalaciones de esta categoría. No tiene nada como esto. Ahora bien. Carlos de Gaulle, estudió en Francia, en la escuela de guerra de Versalles, si no me falla la memoria. Un hombre, un intelectual, y era íntimo, amigos, de quien veía a él como su superior, que era Rómulo Gallegos. Y, sin embargo, participó en el golpe contra Rómulo Gallegos del año 48, que fue totalmente por petróleo, pues por haber subido el impuesto a las petroleras. Por haber subido un poquito el impuesto a las petroleras. Sí. Pero un mal ejemplo para el mundo. Sí, porque eso en Francia se llama realpolitik. Realpolitik, claro que sí. Ahora, hablando, pequeña discreción. Claro. Luego viene un nacionalismo sano, progresista, en muchos aspectos, criticable para otros en otros, Pérez Jiménez. Pero al mismo tiempo está Perón en la Argentina. Y somos, hablando de energía, los únicos países, fuera de Estados Unidos, que están desarrollando tecnología nuclear en el continente. Sí. Y entonces, Washington empieza a hablar del peligroso eje Caracas-Buenos Aires. Un eje nacionalista. Claro, ellos siempre le han tenido miedo, y esto lo vengo yo oyendo desde hace 40 años, 50 años. Ellos siempre le han tenido miedo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o sea, a la Fuerza Armada Venezolana. Siempre ellos decían que si alguien les podía echar una broma, no con esas palabras, pero si alguien les podía echar una broma, era la Fuerza Armada Bolivariana. Claro, porque son las únicas que cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a cinco naciones, a media América del Sur, incluyendo a los colombianos que nos han pagado tan bien al estilo del traidor Santander, bajándose los pantalones con siete bases gringas, ¿no? Eso es por el petróleo nuestro, no por lo que tengan ellos. 100% Pero yo creo que es importante... Ojo, petróleo más minerales raros, más todo. Eso es bien interesante, porque fíjate, Walter, los únicos que pueden movilizar al aparato militar norteamericano, es el lobby petrolero. Hay otro. Entonces el lobby actúa y el ataque contra Venezuela es, en mi opinión, exclusivamente por petróleo. Pero cuando el ejército norteamericano hace los planes de contingencia, por supuesto que toma en cuenta el oro, el coltán, los diferentes minerales, que sería un añadido a las reservas de petróleo, sobre todo el oro, que tiene un alto valor estratégico. Y es cuando comienzan una campaña también de confusión, con el perdón, pero es un tema que yo quiero abordar, que es cuando comienza Michael Klerk, que es el jefe de la quinta escuela de defensa en los Estados Unidos, a tocar el tema del agua. Ellos comienzan... Eso que suena exótico, muchas veces hemos dicho en este mapa, cuidado y el futuro de la guerra van a ser por el agua. Pero nosotros creemos, Walter, que eso es un falso positivo. Nosotros pensamos, humildemente, que ellos han creado una cortina. O sea, el tanque pensante, cuando diseña la política de las petroleras, necesita que las compañías petroleras no se vean en el conflicto, porque la idea es agarrarse las reservas después de la guerra civil que te origina. Fíjate que Irak, hay guerra civil todavía, pero nadie se mete con las petroleras, pasaron desapercibidas. Entonces generan falsos positivos. Saddam Hussein, ¿qué era? ¿Por qué la invasión de Saddam Hussein? Bueno, Saddam Hussein, claro, tenemos la guerra con Irán, cuando él paga los favores de la CIA para subir en los escalafones, en la revolución iraquí, que se da en el año 58, cuando se desprenden del protectorado que dejaron los británicos y el rey que implantaron los británicos. ¿Y qué pasó aquí en 1958? El 23 de enero, pues. La caída de... Hay una cierta similitud. No, claro. Pero ponen a Saddam Hussein a atacar a la República Islámica de Irán y después, como tú sabes, la embajadora norteamericana le hace creer que tiene el visto bueno para invadir Kuwait. Textualmente le dijo, si hay un problema entre ustedes dos, lo consideraremos un problema entre árabes, nosotros no tenemos nada que ver. Es decir, luz verde, lánzate. Y ante la opinión pública iraquí para convencer a la población, inventaron que los kuwaitíes se robaban el petróleo iraquí con perforación horizontal. O sea, toda una estrategia. Igual que convencieron a la opinión pública del Reino de Arabia Saudita que hay que vender parte de Saudi Aranco para invertir en energías renovables. Es el robo más descarado que yo he visto en la historia. Fíjate, la vergüenza más grande que yo he visto de un venezolano en mi vida es que alguien diga que la empresa con más reservas de petróleo certificadas del mundo, la más valiosa... Es decir, venezolana. Petróleo de Venezuela. Ya se ha mantenido 100% venezolana gracias al presidente Hugo Chávez Fría por la constitución del 99 en el artículo 303 que reserva el 100% de las acciones de PDVSA al Estado venezolano y que dice excluyendo filiales, asociaciones estratégicas y empresas. Que habemos grupos de trabajadores petroleros y trabajadoras petroleras que pensamos que hay que cambiar la palabra excluyendo por incluyendo. Bueno, esa compañía, PDVSA, es la más valiosa de cualquier sector económico en el mundo y yo reto públicamente, Walter, que alguien me consiga una empresa que valga más que el avalúo de Saudi Aranco, en la bolsa de valores, nada más que a 7,6 dólares el barril. Son más de 2 billones de dólares. Dicho por quién, por la bolsa de Nueva York. Es que la que dice que una empresa petrolera vale por las reservas es la Security Chain Commission, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Entonces tenemos una intelectualidad... Perdón, permítenme, señor director, he decidido que no va a haber corte. Este programa no se interrumpe. Adelante. Tenemos un grupo de luminarias diciendo que la empresa más valiosa del planeta está quebrada. Y otro grupo de luminarias diciendo, al igual que en los años 90, que el petróleo se va a quedar bajo tierra porque no tiene utilidad. Son los tanques pensantes al servicio de las petroleras que buscan infiltrar PDVSA para desmoralizar a sus trabajadores. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, la gloriosa PDVSA y los gloriosos trabajadores y trabajadores de la industria petrolera que los buscan desmoralizar y desmontar el chavismo que es fundamental para llevar el partido de laboratorio creado por las transnacionales y manejado por los servicios especializados de la embajada norteamericana al poder y tomar el control de las reservas de petróleo. Todas estas manifestaciones es un plan de las transnacionales petroleras. El conflicto es 100% por reservas petroleras y la forma y la forma de parar ese conflicto es sacando a la luz pública el papel de todas las compañías petroleras para que sepan y ojalá vean este programa que si ocasionan una guerra civil en Venezuela las trabajadoras y trabajadores petroleros jamás van a aceptar que tengan ningún negocio en este país. No van a pasar desapercibidas y sin daños colaterales. Te aseguro que lo ven y que lo graban. Sigamos por ahí. Desarrolla esto porque esto no se ha dicho en televisión. Claro. Cuando la guerra de Irak tú veías el gobierno norteamericano el gobierno estadounidense y el gobierno británico los británicos en Basora y el resto del país los estadounidenses lo que no decían que el lobby lo hizo la ExxonMobil y la Royal Dochelle son las petroleras señores de las petroleras nosotros sabemos que son ustedes las familias más ricas y las directivas de las compañías quienes están ocasionando la guerra civil en Venezuela porque se están quedando sin reservas de petróleo. El presidente Chávez lo sabía y por eso hizo un diseño estratégico a través del decreto 5200 de nacionalización del 60% de las acciones de las compañías en la faja petrolífera del Orinoco dejando un 40% donde puede invertir el capital extranjero. Aún le dejaba ese margen. Aún le dejaba ese margen porque era necesario Walter necesario para tener una dinámica geopolítica algo con que tener jugar porque se están acabando las reservas y el mundo entero nos viene encima. Entonces si el pueblo el pueblo venezolano pero además tenemos biodiversidad metales raros de los que no se habla y tenemos lo que va a ser motivo de guerra en el futuro agua por decir solo abrocha gorda tres cosas ¿no? Ok ponga si es necesario a sus hijos a ver este programa cuando lo repitamos Las venezolanas y los venezolanos tienen que saber que las compañías transnacionales petroleras nos quieren usar como carne de cañón para ponerlos a pelear entre nosotros este lío que tenemos en la calle todo es por petróleo Walter todo es por petróleo en su afán de apropiarse de las reservas petroleras venezolanas recordemos que hay dos monstruos transnacionales que a motus propio decidieron no acatar el decreto 5200 del presidente Chávez la ExxonMobil y la ConocoPhilip grosso modo 5200 ¿significaba? la nacionalización en un 60% de todas las compañías a Rosneft de Rusia me traigo la China National Petroleum Company me traigo me traigo la empresa de la India trato de traerme empresas de América y mayor cantidad de empresas de cada país divide y vencerás generaron el conflicto en Libia fíjate y se apoderan de las reservas el recurso petrolero la faja petrolífera de Lorinoco asociaciones estratégicas donde las transnacionales tenían más del 60% del control accionario y se estaban las nacionales a dirigir PDVSA en el año 81 sin contar la faja comienzan a caer los descubrimientos de petróleo o sea los descubrimientos de petróleo en términos de magnitud comienzan a caer en el año 62 después de lo que se dan en el mar del norte pero en el año 81 se cruza la línea entre lo que se consume y lo que se descubre se comienza a consumir más petróleo de lo que se descubre claro ellos se sentían a gusto porque controlaban la faja petrolífera de Lorinoco que la llamaban bitumen ojo eso es un temazo como es que la llamaban bitumen porque la ley Sarbanes-Hosley aprobada por el congreso norteamericano en el 2002 que entra en ejecución en el 2004 la adaptación que hace la comisión de bolsa y valores no en un avalúo de una empresa petrolera solo toma aquello que es considerado petróleo según el American Petroleum Institute el Instituto el Instituto americano del petróleo ellos creen que solo ellos son americanos debería ser el Instituto estadounidense del petróleo porque americanos somos todos para empezar pero además si privatizas no tomabas en cuenta la faja porque es bitumen pero además nos vendieron faja bituminosa de Lorinoco es decir tú no tienes petróleo tú lo tienes ahí es un masacote denso que tú no tienes tecnología para manejar en TNP de Vesa pero no vamos a contar la faja porque eso no es petróleo solo vamos a contar de los 300 mil millones de barriles 300 mil 878 millones de barriles que tiene certificado Venezuela es como si solo contaras 40 mil millones y el resto dices no es petróleo es más el resto es un problema vamos a ver si te ayudamos con eso claro es lo mismo que hoy en día mira vienen las energías alternativas más vale entregame tu petróleo porque va a ser sustituido y no va a tener utilidad el mundo depende y dependerá del recurso petrolero el planeta todos los países los 7 mil millones de habitantes dependen para la calidad de vida actual mal repartida buena o mala como cada quien quiera juzgar del recurso petrolero las energías alternativas la calidad que tienen está en función de que el petróleo está en los procesos de fabricación de las infraestructuras de ese tipo de energía tú eliminas el petróleo y cae enormemente la calidad de las energías alternativas todo depende del petróleo somos hombres de petróleo y el petróleo que queda está en Venezuela y los venezolanos vamos a defender la soberanía nacional a como dé lugar sobre esas reservas petroleras que ese es el legado del presidente Chávez y el otro legado es que es un componente genético histórico claro que es que las fuerzas armadas de este país no son una casta son el pueblo de uniforme no son tradiciones de aristócratas que van a dirigir las fuerzas armadas y es la fuerza armada que está como nunca consustanciada con el pueblo es que la fuerza armada es uno de los componentes fundamentales de este país la fuerza armada las petroleras las transnacionales quieren destruir el estado nación y algo que da origen al estado nación venezolano es la propia fuerza armada cuando el libertador Simón Bolívar crea la fuerza armada la o pudiéramos ir más atrás cuando Francisco de Miranda en la primera república crea un incipiente fuerza armada está creando el estado nación fuerza armada y estado nación en Venezuela es lo mismo entonces la fuerza armada tiene que estar consciente que cuando el imperialismo que son las transnacionales petroleras quieren destruir el estado nación para agarrarse las reservas petroleras tienen que destruir a la fuerza armada porque nacional bolivariana porque es la esencia del estado nación entonces es un conflicto eh frontal bueno frontal y tenemos que estar conscientes conscientes porque los países que se han dejado quitar la soberanía son sumidos en guerras civiles Irak lleva más de un millón de muertos y desde la invasión del año 2003 la guerra civil va parado queremos eso para nuestro pueblo evidentemente que no está atomizado de Irak entonces acabaremos yo recorrí Irak desde el golfo hasta la frontera norte antes que le hagan a Venezuela lo que las transnacionales petroleras le hicieron a Irak las transnacionales petroleras tendrán que responder al pueblo venezolano porque yo quiero que cada venezolana y cada venezolano sepa que este conflicto que está en las calles de este país son las transnacionales petroleras para robarnos el recurso y las transnacionales petroleras si son inteligentes ya saben que sus tanques pensantes aquí también hay grupos de personas que también piensan no es que en el medio oriente no los haya habido pero Venezuela también tiene toda una tradición histórica fíjate José María Vargas fue el primero en el mundo que dijo el petróleo tendrá este recurso fue la palabra que utilizó será más importante en el futuro que el oro y la plata o sea Venezuela ha sido hasta pionero a nivel intelectual en el área de petróleo entonces sabemos que son las transnacionales petroleras ya están a la luz pública que van a ganar conseguir con esta guerra civil no van a tener negocios acá o que van a se barrer con toda la población venezolana para ellos tener los negocios ¿y cómo es que hay una porción de la población venezolana que le está haciendo el juego a esta gente? porque los tanques pensantes son descuidados evidentemente crearon fíjate es como la OEA Walter la OEA era un organismo perfecto creado a finales de los años 40 para evitar la expansión del comunismo que venía estaba centralizado en la política que seguía que diseñaba Moscú pero se desintegra la Unión Soviética en el año 91 y la política norteamericana pasa del combate al comunismo al control de las materias primas entonces lo que estamos viendo con la OEA contra Venezuela es una institución que cambió de combatir el comunismo al control de las reservas petroleras y el discurso del señor Almagro fue escrito según el partido comunista español que si me preguntan a mí es un datico que nos da la federación de Rusia fue escrito por Crisis Group y Crisis Group es un tanque pensante con sede en Bruselas con sede en Washington nada más financiado por la Edson Móvil o sea que quien está detrás de Almagro son las petroleras yo le digo fíjate yo me voy a atrever humildemente me gusta decirlo así decirle a la Fuerza Armada y a todos nuestros organismos de inteligencia que o sacamos a la luz pública el papel de las petroleras o nos van a sumergir en una guerra civil porque si las petroleras salen a flote como las que están originando este conflicto ellas saben porque inteligencia no le falta evidentemente ellas saben que no les sirve de nada destruir el estado nación venezolano porque no van a tener nada que recoger porque van a tener la población en contra entonces para salvar el estado nación venezolano a diferencia de lo que hizo Irak y de lo que hizo Libia hay que sacar ante la opinión pública el papel que juegan las petroleras que es son 100% responsables las petroleras occidentales de la guerra civil que se está montando en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos el gobierno británico el gobierno francés todos los gobiernos occidentales no son más que operadores que reciben instrucciones del lobby petrolero o sea el departamento de estado norteamericano es independiente de Trump quien le dice a Trump que tiene que el secretario de estado le dice señor presidente prepárese porque en dos semanas tiene un viaje a Arabia Saudita le hacen la agenda le preparan el libreto le muestran los márgenes porque hay una doctrina de fondo que tiene continuidad y además los viejos lobbies que son los que verdaderamente manejan el poder a un hombre como Trump que puede ser un brillante empresario pues se compró la presidencia tenía el dinero para pagarse la campaña los asesores le escribían el discurso como hacen siempre y cuando uno resulta que lo tiene todo y que decide ser independiente aparece un Kennedy y dice no, este se salió de control porque fue un niño bien porque el padre era un millonario fue un héroe de guerra se casó con una encantadora mujer tiene la imagen perfecta este va a seguir siendo reelecto y además piensa por cuenta propia y además es católico viejo es un católico irlandés esto es demasiado fuera de control Frank Indelano Rubel iba en su cuarta presidencia por eso la ultraderecha norteamericana pone dos periodos de presidencia nada más por las políticas sociales de Frank Indelano Rubel entonces evidentemente a Trump lo tienen agarrado y los dos testigos para el juicio político lo que llaman el impeachment son nada más que el jefe del FBI y el jefe de la CIA imagínate yo nunca he visto una persona en mi vida en mi vida que lo tengan más controlado y agarrado y tan en corto tiempo que el presidente Trump es impresionante es un títere del secretario de Estado y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es el lobby petrolero ejerciendo el poder y la política exterior en los países con reservas petroleras jamás en la historia la ha llevado ni el gobierno norteamericano ni el gobierno británico la deciden las compañías petroleras tanto las que se fueron de Venezuela como las que están aquí por el lado norteamericano y por el lado británico también las que están aquí y habría que ver qué papel quiere jugar Francia porque cuando Francia dice que no es por petróleo no sé si a qué me refiero mi amigo que dijo que el problema no era por petróleo me recuerda el año 54 cuando la empresa francesa participó en la repartición de las reservas entonces decir que quieren destruir el Estado-Nación porque son malos es un absurdo es un absurdo entonces o están con nosotros o no están con nosotros todo el que diga que no es por reservas petroleras está siendo un instrumento del lobby petrolero Walter es evidente y estamos en una etapa del conflicto que hay que tomar posiciones sólidas coherentes es por la patria por el país nos va todo en esto se nos va todo tenemos el mundo como cuando bloquearon las costas de Cipriano Castro durante el gobierno de Cipriano Castro tenemos todas las potencias que se quieren repartir la reserva venezolana todo lo que tenemos en este momento en las calles no es más que un ejemplo de guerra asimétrica claro y es un ejemplo de moderna penetración y estructuración de desestabilización de gobierno que no podemos controlar claro igual que los ataques que sufre PDVSA y por eso se silencia en los medios de comunicación que es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo que están certificadas solo tomando en cuenta el 20% de lo que está en la faja y según la comisión de bolsa y valores que regula la bolsa de Nueva York el valor de una petrolera son sus reservas Venezuela tiene la empresa más valiosa PDVSA vale más que cualquier empresa o grupo de empresa de Silicon Valley PDVSA vale más porque Silicon Valley depende del petróleo no hay sustituto al petróleo dicho por la Universidad Pública de Nueva York yo quiero que alguien me desmienta todo esto ha sido un complot de gente que se ha prestado en favor de las transnacionales para no decir la verdad de lo que significa PDVSA en las bolsas de valores si fuera privada es decir la empresa de más valor de cualquier sector económico en el planeta tierra y por eso tenemos las potencias mundiales todas metidas en el conflicto venezolano tenemos importantes aliados bueno también tenemos enfrente el mundo occidental que está acostumbrado a agarrar a nuestro país y repartíselo y que las transnacionales logren las reservas venezolanas sobre los miles de muertos que ellos piensan sacrificar porque es población venezolana mestizos del tercer mundo porque ellos son la raza anglosajona aquí están bien equivocados no les va a quedar nada yo los llamo a reflexión no les va a quedar nada esto no es Irak y no es Libia se tomarán las medidas contra las grandes compañías si ellas siguen impulsando la desestabilización en Venezuela sabemos que el gobierno norteamericano es un operador recibe instrucciones el ejército norteamericano es un operador los cuerpos de inteligencia norteamericanos son operadores reciben instrucciones los únicos que pueden parar esto son la alta gerencia de las transnacionales o los jefes los presidentes de las transnacionales petroleras y los grupos de accionistas que tienen el control de las compañías y porque tenemos siete bases gringas en la Ike hermana Colombia a la que le dimos libertad a nosotros porque se están quedando sin reservas de petróleo las grandes compañías norteamericanas y no quisieron quedarse aquí en el 40% que les ofreció el presidente Chávez a nombre del pueblo de Venezuela si no quieren todo y a su vez de esa forma controlando el suministro de China entre otras cosas bueno Fernando Travieso esto ha sido un programa evidentemente trascendente no todo el mundo tiene el conocimiento y además el coraje de decir lo que se ha dicho aquí porque eso tiene un costo y lo estamos asumiendo desde el punto de vista de que primero la patria claro es que no uno no puede dudar en estos momentos esta es la patria de mis antepasados y esta es la patria que yo asumí dentro de la patria grande tanto por mi padre como por mi madre y hace cientos de años estamos aquí los que vinieron y se mezclaron con los que siempre hemos sido aquí porque nos consideramos indios caribes en última instancia somos indios caribes con un poco de blanco y con raza negra pero somos indios caribes y eso es mucho decir a la hora de la definición de un conflicto claro los valores están claros donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí otro dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló walter martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director el programa de la televisión ¡Gracias!